¡Hola! A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 El espante El espante E, L, E, F, A, N, D, E El espante Hello, let's play A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 F Toc 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 S, R, O, G Toc Hola ¿Qué es la letra D? ¿Qué es la letra I? Oh, 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 mal Intenta otra vez, por favor. Excelente. ¿Qué es la letra B? Excelente. ¿Qué es la letra O? ¿Cuál es el número C? Muy bien. ¿Cuál es el número 5? Excelente. ¿Cuál es el número 2? Mal. ¿Cuál es el número 9? Muy bien. ¿Cuál es el número 3? ¿Cuál es el número 3? Muy bien. ¿Cuál es el número 8? Si estás contento y no sabes, aplaudirás. Si estás contento y no sabes, aplaudirás. Si estás contento y no sabes, tu cara la mostrará. ¿Qué estás? Petrenita, ¿dónde estás? Te pregunto qué será. En el cielo y en el mar, un diamante. Adiós, niños y niñas. Adiós, niños y niñas. Adiós, niños y niñas. Adiós, niños y niñas. Gracias.